Hola niña lovers, les traigo un nuevo video de un juego que se llama Poppy Playtime Espero que les guste y espero sacarles una gran sonrisa Esperemos que cargue esta chingadera, xd, a ver que tal nos cuenta según la historia de esta mamada Que no se que sea, xd, disfrútenlo por lo mientras y vemos que ahora Porque"; y ella es la primera, otra persona inteligente de la masa del mundo ¿La chapa de ella le puede hablar? Y Angie le responde Ella es el primer Lad 거로 de realmente poder comer conversación con un孩子 ¿Slegen? Countos apology POPPY PLAYS A L Slovenia Y mortar y una STEM lady Hola, mi nombre es Poppy. Te amo. ¿Puedes ayudarme a limpiar mis pies? Por supuesto, Poppy. Just como una chica real, Poppy siempre quiere parecer la mejor. Perfecto, gracias. Su cabello es limpio y no va a salir cuando lo pones. Y huele justo como una flor de papi. ¿Hay algo más que quieras decir, Poppy? Soy una chica real, justo como tú. ¿Cuál es el tiempo? Playtime! Y si queréis ver cómo todos los juegos de la nación favorita fueron creados, Playtime Co. está ofrecer un tour de la fábrica de $2.99 a persona. Una hora de una hora en la más magia de la fábrica en el mundo. ¿Qué están esperando? Ven a visitar la fábrica. ¡Vamos a la fábrica! Ahora sí, a esperar. ¿Qué onda tal estará este juego? Ahora, ya mandan una carta y que la chingada no sé qué fregadera sea esto. Bueno, esperemos que caiga esta fregadera para ver qué onda. Una, dos, tres. Estoy en un lugar vacío, XD. Más vacío que tu corazón. Ja, 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 ja. XD, x, 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 xd. Bueno, aquí me pide que tengo que ingresar una contraseña que yo ni me acuerdo qué era. Pero voy a hacerme minso por acá. A ver, checamos. Me llevo esta caseta. Tengo que escuchar. Voy a poner, a ver. Oh, daddy. No, pues quién sabe qué diga. Pero la tuya por si las dudas, cabrón. Bueno, no, pues tengo que checar. No hay nada. Pues, a ver. Tiene que haber por acá algo para que abra esta chingadera de la puerta. Tengo que ingresar esa contraseña que no me acuerdo. Pero lo voy a inventar. Mua, ja, 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 ja. Más vale prevenir que lamentar que tenga miedo a morir que no nazca. A ver, verde. No sé qué chingadera, pero, pues, no me acuerdo bien. Pero creo que ya se abrió la puerta. Jajajaja, juas, juas. Ahora sí, pues, a ver. ¿Qué tal? La verdad, si no lo deis sincero, sí me da un poco de miedo este lugar. Y, pues, me da igual. Ya lo bueno que ya se abrió esta chingadera. A ver, aquí hay unos trenes, unos juguetes que tengo que ver por acá. Hay una cámara grabándome. Pues, saludos. Está muy bonito. Ay, me estoy centrando. Nel, ya. Cambiemos de tema. Pues, tengo que checar. Tengo que chingar esa chingadera de azul. Y, pues, como dije a la palabra, me la pela. Pues, bueno. Otra vez, tengo que verificar algo. Otra vez, ponerle verde, rosa, amarillo y anaranjado. Ah, huevito, ya abrí. Ahora sí. Jajajaja. Tengo que escuchar esta pinche caseta. A ver, ¿qué dice? Ay, hijos de la chingada. Abra la pinche puerta. Tu papá soy yo, la mera regata playtime. Tienes que abrir esta chingadera. Tienes que verificar. Si no verificas nada, tienes que utilizar tus manos. Obviamente. Y, después, tienes que ver nada. Y, pues, si no escuchas de virulis, te vas a morir. Jajajajaja. XXD. Bueno, chicos. No dice eso. Lo estoy inventando yo. Pero dice que tengo que utilizar mis pinches manotas para que abra esta chingadera. Y ponga todo de tipo de colores para que verifique que esté bien y cheque y la fregadera. Ay, qué hueva. ¿No es verdad? Siendole sincero. Sí le entiendo un poco este juego. Pero esperemos que ganemos. Y, si no, pues, no hay ningún problema. Siquiera lo intenté. Jajaja. Dice, gracias, hijos de la chingada. Por disfrutar de este pinche video culero que explotará. Y, pues, no va a explotar porque... Ay, pues, ¿quién sabe si explota? Mejor me largo. Bueno, abrir esto. A ver qué hay acá. Hay unas bombas. Pues, no es bombas, obviamente. Pero, tengo que quitar esta chingadera para bajar de este lado. Pero, no hay nadie. Está más vacío que tu corazón. Jajajajaja. X, 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 X de... Bueno, pues, a checar. No sé en qué parte irme. O, me voy a hacer pensativo por acá. O, pues, me tengo que pasar para abajo. Jaja. Obviamente, tengo que poner ahí. Tengo que poner mi pinche manota. A ver si coincide. Agarra chingadera. Ah, huevito. Ya, ya, ya. Ábrete, chingadera. ¡Ah! ¡Ay! Este es el chingadera de azul. Jajaja. Chingadera azul. Me la pelas. Ve. Ah, no. Solamente es un pinche muñeco. Pinche culero. Me espantaste. Bueno, pues, me vale. Me la pelas de todas maneras. Otra vez, ponen mi pinche manota. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ve, se le te ha contado! ¡Qué rico! ¡Ah, no! Olvide. Chicos, este, no hagan caso. Mue, jaja, jaja. A ver. A ver, presta para acá esta chingadera. Ja, 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 ja. A ver. Ábrete, sésamo. Y se abrió. A ver, otra vez. Ábrete. Ábrete, sésamo. ¡Ah, huevito! Esa es mi contraseña. Ábrete, sésamo. Ja, 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 ja. Bueno. Mmm... Pues, la verdad. Está bien aburrido de esta parte. Creo que ya tengo que bajar. No sé qué tengo que poner. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Me... Olviden eso. Ja, ja, ja. ¡Ay! ¡Ay, loca! Me espantaste la chingadera. Tengo que absorber toda esta energía para conservar y para abrir esa chingadera que está por acá. A ver. 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 Tan, 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 tan. Mmm, 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 mmm. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ábrete, sésamo. Ja, 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 ja. X, 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 de. Mmm. A ver. ¿Dónde está esa chingadera que estaba ahí? Bueno, ya. Voy a poner otra vez mi pinche manota. Ja, ja, ja. Listo. ¡Ay! Le está abriendo. Así se abre. Muah, ja, ja, ja. Bienvenidos a la juguetería. Vamos a ver qué checamos por acá. Sala 2. Mmm. Mmm, a ver. No hay nada por acá. Esperemos que cargue. Volvemos ahorita. Está todo azul. ¿Quién sabe qué se hizo ese cochino por acá? Ja, ja. Bueno. Voy a ver qué por acá de bueno. Abrete, sésamo. Ja, 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 x, de. Estoy por el basurero. Hay unas escaleras. Mmm. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por acá me voy a subir. Ja, 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 ja. Sí. Así es mi estilo de subir. Voy a agarrar esta chingadera. Me la llevo. Prista para acá. Ja, 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 ja. Mmm. Hay unos juguetes. Me recuerda cuando mi papá me abandonó. XD. Mipex. Dijo. Hijo, te voy a comprar unos juguetes. Y ese cabrón se fue por unos cigarros y se fue con la otra. Y dije, bueno, ya qué. Así es la vida. Y ahorita, años después, volvió a buscarme, pero lo ignoró. Ja, 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 ja. Chicos, recuerden, es humor. No es real. Porque mi papá sí está conmigo, gracias a Dios. Ja, ja, ja. X, 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 xd. Bueno. Eh, a ver, ¿qué hay por acá? Tengo que buscar una llave. Tengo que poner otra vez a pinche manota ahí. Agarrar esa chingadera. Y pues por acá, a ver qué hay de bueno. Voy a abrir esa pinche puerta. A ver. A ver, no voy a abrir esa chingadera. Y me voy a dar un infarto. Está cabrón. La verdad está bien cabrón. A ver. Voy a poner esta pinche caseta que está bien aburrida. Y no quieren ni escucharla. Me da hueva. Y pues ahora sí. Voy a bajar. Y. Tum, tum, tum. Voy a tener que introducir los colores. Me da hueva. Y tú, tum, tum, tum. A ver, qué bonito paisaje. Se ve muy bonito por acá. Está todo más relax. Pero por lo menos pensaré en ti, baby. Ahora sí. Ahí viene el juguete. Mi manota. Que el ching se cayó allí. Ah, ah. Casi me caigo. Ah, ah. A ver. Presto para acá. Ya tengo una mano. Porque no tenía las dos. Ahora sí. Ya voy a poner ahí mis dos manotas. Espero no electrocutarme. Una. Y la otra mano también. Ahí va. Dos. Y. Toma. Sensei. Toma mi energía. Ah, ah. Qué rico, papi. Ay. Ya se abrió esa chingadera. Oh, my God. Oh, my God. Vamos a ver qué hay de bueno por acá. Esperemos que haya algo bueno. Voy a pasar este pasadizo. Este pasillo tan loco. Que la verdad me da mucho miedo. Me da más miedo cuando mi mamá está enojada. Cuando se levantan las mañanas a decirme. Ahora sí, pinche huevón. Ya levántate para irte a la pinche escuela, hijo de la chingada. No tengo que estar manteniendo a un pinche huevón. Mantenido, hijo de su tirín. O sea, no puedo decir esas groserías. Porque me censuran por acá. Y entonces. Pues me da más miedo esto que mi mamá. XD. Y pues. Como dice mi abuelito. Ya en tus tiempos, hijo de la chingada. Yo estudiaba. Y mi papá me rompía los cinco guardias. Ves, me pateaba. Ja, 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 ja. Y yo a tu edad de cinco años. Ya sabía hasta trabajar. Ya hasta tenía muchas novias. Oh, me sorprendes, pinche abuelito culero. Ja, ja, ja. Pinche abuelito culero. Buenos consejos que me daba. Paz, descanse. Ahí está con él. Con Satanás. Ja, 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 ja. Pinche abuelito. Si me escucha eso, voy a decir. Ay, con la chingada. Yo te enseñé sus valores. Deja de aventar cosas, pinches chatas. Ah, ah, no me avienten cosas. Mejor aviénteme. Este, kawamas. Si quiera para que me ponga bien pedo. Y estos pinches juguetes también raros. Ah, un círculo así. Oh, my God. Pinche fábrica de juguetes. Se me hace muy raro por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por acá de bueno? Otra vez. A ver, a ver si es de la subida. Otra vez. Ay, oh, my God. Ya me cansé. Otra vez. Ya me cansé. Otra vez. Ponga un pinche elevador si queda porque ya esté cansado. Ay. A ver, ahí está. Ya jalé esta chingadera para que no me vaya a partir mi Merry Christmas. Ahora sí, pasó la energía. Ay, ay, qué rico. Me pasó la energía para las manotas. Ay, ahora sí, ahí va todo mi poder, Sensei. Ja, 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 ja. Happy spring. Spring. Ahora sí. A ver. A ver, otra vez. Tengo que pasar por acá. Tengo que bajar. Ahora sí, mis pinches manotas se extendieron que me duele un chingo. Pero le da igual el pinche cabrón que me está pidiendo que le pida. Me haga este tipo de favores de salvar sus pinches juguetes. Ahora sí, ya dejaré esta chingadera de nuevo. Y pues, a ver. Ah, mi mano. Me duele mucho mi mano. Ah, mi mano. Ayuda, mi mano me está durmiendo un chingo para estirarla tanto. Y me está durmiendo de apadres. Ay, mi cucu. Ay, mi pinche manota. Pero bueno, tengo que comprar pinche visión. Y si no lo compro, me mata esa pinche mamada de azul. Ja, ja, ja. Ya, pasé. Ah, ya. Ahora sí, ya se regresó al tamaño normal de mis brazos. Pues, no estoy albureando, ¿eh? Porque luego hay cochinos que luego me piensan a decir que estoy albureando. A ver, otra vez. Voy a bajar. Otra vez. Otra vez. Ay. Pá. Ya me cansé. Ah, pongo un pinche elevador si quiera. Ah, ya me cansé. Ay, soy un pinche huevón. Otra vez. Ay. Tengo que agarrar a fuerza un elevador porque neta estoy cansado. A ver, presiono por acá este pinche botón rojo. Ya, préndete, chingadera. Ahora sí. Mmm. Vamos a ver. Ya dice que ya está prendida esta chingadera, pero quién sabe qué pez. ¿No agarra o qué? Ya. Ahora sí, ya prendió. A ver qué jalada no va a salir. Mmm. Ya, jalo para acá. Jalo esta chingadera, pero... Ahí va un pinche muñequito. Otra vez la jale. Sin albur. Eh. Otra vez la vuelvo a jalear. Mmm. Qué rica. Pasada la palanca. Pichos malpensados. X, 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 X. Bueno. Eh. Que otra parte tengo que checar por acá. Este. No sé si dime por allá. Pero voy a disfrutar por la mientras. Este ambiente. Y pues a disfrutarla. A estar tranquilos. Pensar por qué la vida es muy dura. Como dice mi papi. Hijo de la chingada, yo te di la vida. Agradece que estás vivo, hijo de la vida. Pinche madre. Ahora sí. Ponte a trabajar, pinche huevón. Hijo de la verch. Ahora sí. Ponte a trabajar. Porque tu abuelito a mí me pegaba cuando tenía un año. Y me dijo que tenía que hablar. Yo a los cinco años ya sabía trabajar. Y hasta tenía casa. Y tu abuelo. A los dos meses ya sabía trabajar. Ahora sí. No como esta pinche generación mamada. Ahora sí. Hijo de la chingada. Ponte a trabajar. Y no estás pensando en tu depresión. Depresión. Es cuando no tengas nada. Ahora sí, hijo de tu pinche madre. Oh, papá. Solamente te pregunto qué era esa mamada. Pero tampoco me regañes. Cállate, hijo de la chingada. Así no te abandono otra vez. No, papi. No me abandones. Y ya. Esos fueron los únicos recuerdos que tengo de mi papá. Que me decía. Oh, hijo de la chingada. Yo ya sabía trabajar a tu edad. Y a mí. Eso a mi mamá le pita, papá. Bueno, voy a agarrar a este pinche muñeco. Pues, si como dijera, voy a poner aquí el pinche muñequito. Quédate ahí. Ay, sabía bien, Tiana, el pinche muñeco culero. Ahora sí. En un momento regresamos. Ya se abrió la pinche puerta. Ay, pinche chingadera. Me espanté. Yo pensé que era el pinche personaje azul. Pero. Ahora sí, te voy a violar. Ahora sí, vas a sentir mi grueso. Ay, no. No me voy a hacer violar. Ayuda, gente. Ahora sí, hijo de la chingada. Te quedó la ver. Ay, me estás subiendo. Pinche, pinche personaje. Pinche culero. Ahora sí, te voy a violar, mi hernica. Vas a sentir. No vas a sentir, vas a cambiar una silla de ruedas. Ay, qué rico. Pero no, no quiero ahorita nada de eso. Ay, si no me dejes a cenar noche. Hasta cuando yo me dejes más duro. Ay, voy a correr. Ay, ayuda. Ay, hijo de la chingada. No corras, no huyas de mi papi. Ay, yo ahora sí. Estoy pincheado. Pero no te ves, me dejes casi cuatro días en la cama. Y todo en coma. Ay, no, otra vez no. Ay, voy a correr. Ahora sí, hijo de la chingada. Si no te escondes de mí, ahora sí te voy a llevar a la Verge. Ahora sí, voy por ti. ¿Qué vas a sentir? Vas a sentir el grueso que te voy a meter. ¡Oh, no puede ser! Voy a correr. ¡Ah, pinche puerta! ¡Ay, no! ¡No quiero que me violen! ¡Ay, abre la pinche puerta! ¡Ay, viste, no tienes un culero en el corazón! ¡Ay, tiene mensajes satánicos por acá! ¡Ay, tengo que correr, 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 correr! ¡Ah, es momento de grisamos! ¡Ay, no! ¡Ay, me libré! Ahora sí, hijo de la chingada, ¿qué vas a hacer? ¿No te gusto? Ay, no hay que estés papi, dame un duro. Ahora sí, ahí voy papi. Te voy a... Te voy a saborear. ¡Oh, oh, oh! ¡Papi, me has abandonado otra vez! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la verga! ¡Ah! ¡Oh, oh, rayos! Ahora sí me salve de esa chingadera. ¡Oh, pero me espantó! ¡Me dolió un infarto, pinche perre! ¡Asterose! ¡Machiste de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡XD! Ya, ya me libré de esa chingadera de azul. Pues como dije la palabra, me la pela. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡X, X, 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 X. ¡Ay, otra vez! ¡Escuchamos! ¡Qué, veras! ¡Oh, qué, veras! No, no sé la neta qué dice, pero la suya es por sin las dudas. Una flor. Dice... ¡Qué, veras! ¡Ay, no puede ser! Dice que no entre, pero no dice que entre. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí, que va a salir por acá. ¡No hay nada! ¡Ah, ahora sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya me cansé. ¡Ah, pichas escaleras! ¡Ah, ya me vee! Es como si fuera el pasillo de Titanic. ¡Uh, uh, uh! No eres. Mmm, una casita. Mmm, otra vez camina por esos pinches pasillos tan culeros. Que la verdad da más miedo cuando volvés a un día pidiendo de dinero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está la pinche muñequita! ¡Oh! ¡Oh! Gracias, mi rey, por salvarme. Ahora sí, ya te cargó la chingada. ¿Qué? Ya te cargó la chingada. ¡Ay, no puede ser! ¿Otra vez? ¡Oh! ¡No! ¿Qué van a hacer? ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, child! ¡Fucker! ¡Ay, no me violen! ¡Oh! ¡Ay, mis huevas! ¡Ay, mi caca! ¡Ay, no! ¡Pinche, no te pinche, madre! ¡Ay, pinche muñeca! ¡No me sonquista! ¡Wish, wish, wish! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, piche! ¡Ah! ¡Mijo de la chingada! ¡Te voy a cargar el afrogado! ¡Ah! ¡Ya me violas! ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Si te voy a sacar las pedras. Sí. Sí. Oh my god se rompe algo Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Dale like, suscríbete Espero sacarles una gran sonrisa con mis tonterías Y mi humor Y pues va a haber otro próximo video Y pues buenas noticias Voy a hacer contenido diariamente Gracias chicos los quiero mucho Y hasta luego Suscríbanse y activen la campanita Buscando a Yoshi Si veo a Yoshi bebé Se acaba el video Esperemos que no lo encontremos XD A ver que tal nos aparece Espero que no nos aparezca en chiquitito Que ternura sería en verlo en bebé A ver a ver Aquí está comiendo una manzana Aquí está el chiquitito Aquí recogiendo los anillos con Mario Bros Aparece Oh rayos Ya, ya Creo que sí Ya Ya la encontramos Wanda Ahí está Yoshi en bebé Ay que te gusta Ay te quiero Bebé Ah, uyuyo Tengo una manzana Tengo una manzana Soy que voy a la Yo Tengo una manzana